Espadas, escudos y hablar con animales, no sé qué más estás buscando. En una era apoderada por la oscuridad, el planeta está repleto por unas criaturas, a las cuales les llamamos monstruos, los cuales nadie sabe de dónde, cuándo o cómo llegaron. Pero un día ocurre un milagro, aparece Jesús Cristo y dice, hágase la luz, y la luz llegó al mundo. Ya que los monstruos eran seres de oscuridad y no tenían resistencia a la luz, murieron. O eso creíamos. Después de miles de años, la vida regresó al planeta, llenándolo de plantas, animales y la plaga número uno, los homo sapiens. El juego inicia presentándonos a Corona, un valiente guerrero, que al cumplir la mayoría de edad de la época, porque el morro va cumpliendo 14 años. Ya estás peludo, morro. Tu madre te entrega la espada y escudo que usaba tu padre, un fuerte y reconocido guerrero, que falleció en batalla, para que inicies tu vida como guerrero y cazador de monstruos para el reino de Soleil. Al salvar a una ancianita de un chihuahua vampiro loco, nos cuenta que una divina predijo lo sucedido, y tú como típico metichón que eres, partirás en su búsqueda. Al conversar con ella, nos cuenta que somos el héroe que cambiará el mundo como lo conocemos, pero antes tenemos que verlo desde otra perspectiva, y desaparece. Al salir nos damos cuenta de que tenemos la habilidad de hablar con las plantas, los animales y los monstruos, pero sin poder comunicarnos con los humanos, así que iniciarás una travesía en búsqueda de la divina para que te regrese el Spanglish que tartamudeabas. En la travesía aprenderás habilidades de combate, eliminarás monstruos, y entablarás una amistad con un chingo de animales. Sí animales, ya que en la travesía encontrarás y salvarás distintos animales que se te unirán, y te serán de mucha ayuda, ya que cada animal te entregará una habilidad distinta que te servirán para resolver puzles, y te abrirán paso a zonas a las cuales no podías pasar. Habilidades como correr más rápido, atacar más rápido, arrojar tu espada, saltar, atacar con hielo, fuego, entre muchos otros, ya que puedes reclutar a 16 de ellos, pudiendo utilizar a dos a la vez, e ir cambiándolos durante la marcha, para combinar sus poderes a nuestro beneficio. En tu largo recorrido llegarás al cielo, donde te encontrarás con sus espíritus de gente fallecida y muchos rompecabezas, hasta no encontrarnos con un dragón guardián, al cual le partimos en su madre. Pero de pronto escuchamos la voz de la diosa del lugar, muy molesta, ella fue la que nos quitó la habilidad de comunicarnos con los humanos, y en cambio pudiéramos entender a las demás criaturas vivas del planeta, para que dejáramos de pelear y llegaran a la paz, pero en cambio vio que todo sigue igual, y un humano llegó hasta su terreno a matar a su mascota dragón, así que enojada le regresa la habilidad del habla a los humanos, y le aconseja al niño meko de 14 años que en vez de solo destruir, debería escuchar a su corazón para entender que es lo correcto. En la travesía te sigues encontrando y destruyendo innumerable cantidad de monstruos, los cuales se lamentan de cómo es que los humanos ven a los monstruos, y por qué creen que el mundo es solo de ellos, lo cual te vale ferga, y sigues en su búsqueda para acabarlo. Un día vas de regreso a Soleil, y ves que el reino está alterado porque unos monstruos están en el castillo, y vas a cazarlos, pero al encontrarlos ves que están asustados y huyendo. Al encontrar los refugiados en la iglesia te dicen que están asustados, que ellos no hicieron nada, simplemente los atacan por ser monstruos. Ellos solo querían hablar con el rey, para que entendiera que ellos no son malos, pero unos guardias terminan desviviéndolos. Al intentar platicarle al rey, este no escucha y te manda la jodida, simplemente está agradecido contigo. Así que el querer ayudar a los monstruos y regresar la paz al mundo queda solamente en ti. Y esto aquí no termina, apenas va empezando, es un larguísimo juego que te recomiendo al 100% si te gustan los RPG de 16 bits. Realmente no te arrepentirás, un niño que viaja con su escudo y espada, para acabar con el mal y poder llevar la paz al mundo, todo visto desde un plano cenital, me imagino te recuerda a alguien. Pero si crees que es una copia, estás totalmente equivocado, simplemente está inspirado, ya que tiene esa esencia propia que lo re-te re-caracteriza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!